Rancho Montebello, criadores de ganado brahman sardo negro, desde hace casi 20 años. Las donadoras de Rancho Montebello son vacas rústicas 100% de campo. Con buenas pasturas y buenos minerales es más que suficiente para mantener vacas de campo en excelentes condiciones corporales y productivas. Rancho Montebello se ubica en Ranchería La Ceiba, Reforma, Chiapas, México. Ventajas económicas de la raza brahman. Longevidad. Las hembras brahman tienen una larga vida productiva, fácilmente hasta un 50% más larga que las vacas de razas europeas y son más fértiles. Esto en pocas palabras significa que el productor obtendrá hasta un 60% más de terneros de las vacas brahman. Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!